Bueno, ¿qué tal? Nosotros venimos a hacer este puesto con el grupo con el que estuvimos organizando el Festival por la Tierra, con Alicia Swarman, que es un emprendimiento que ya tiene en el campo. Así que bueno, estamos acá ofreciendo los productos orgánicos, que la alternativa existe y que está más cerca de lo que creemos. Bien, bueno, contanos qué productos estamos viendo en la mesa ahora. Bueno, hay dulces de leches orgánicos, hay higos en almíbar, melmerades en almíbar, hay dulce de pera, dulce de papaya, de higos, así que bueno, hay un poco de cada cosa, hay panes caseros, también con todos productos orgánicos y de la plantación de la grita. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Pinza, ¿cómo estás? Nuevamente te encontramos este año en el cumpleaños de Zahilvazo. Bueno, contanos qué es lo que venís a hacer, a pesar de que te conocemos, contanos al público que está ahí del otro lado. Sí, yo como todos los años vengo, no es cierto, de poner lo mío, un poco de artesanía y un poco de juguete en mi ciudad, que yo recorro toda la provincia además, pero hoy me toca estar en mi ciudad y estoy muy contento porque mucha gente y estamos bien. Bueno, y cuando recorres los otros pueblos, ¿cómo te está yendo hoy? ¿Cómo te ha ido este año? Porque bueno, te encontramos el año pasado, te encontramos hoy. ¿Cómo es ese recorrido? ¿Y cómo te acepta la gente de acá, de la localidad? No bien, la gente de la localidad, me conoce todo el mundo, así que me trata bien, me conoce bien. Sino que con respecto a la economía que está pasando el país, en todos los lugares ha bajado un 50%. Todos sabemos que la economía del país es mala en este momento y no sé lo que va a pasar. Así que, pero es mi trabajo y yo tengo que estar en todos lados, ¿no es cierto? Para traer el peso a la casa. Bueno, Pinsa, muchísimas gracias por estar participando acá en el cumpleaños de hoy. Bueno, gracias a ustedes y que la pasen bien. Hemos hablado que el año pasado la había costado vender, pero bueno, en este caso, este año, se pudo vender toda la torta. Sí, es temprano y el año pasado nos costó venderla. Lo que pasa es que este año la achicamos un poquito, ¿viste? Las invitaciones también por el saludo con el presidente, nos vieron ayer. Ayer en el acto también veíamos que el aplauso fue más grande para ustedes que hasta para el presidente, así que nos ponen muy contentos. Sí, la verdad que sí, en serio, y nos sorprendió muchísimo. Me decían ellas, me decían, Mario, ¿no viste cómo nos aplaudieron? Yo no sentí nada, le digo. Lo del presidente fue sorpresa, sabíamos lo del ministro, pero lo del presidente no. Nos tenían ahí encerrada y nos dejaban salir, ¿viste? Pero que nos abra la puerta Macri fue una sorpresa hermosa. Y no, muy lindo, la verdad que ayer para nosotros fue un día inolvidable. Bueno, felicitaciones como siempre y bueno, y a seguir adelante y gracias por trabajar por todos nosotros. Sí, la verdad que sí, gracias y esto nos da más fuerza todavía para seguir trabajando. Y vos sabés que el hospital de acá no abarca bastos solamente, sino toda la zona. Así que vamos a seguir, si Dios quiere, poniendo nuestro granito de arena para que el hospital siga mejor. Bueno, aplauso para todos ustedes, gracias. Bueno, gracias. Bienvenido, bueno, estamos recorriendo los stands, cuéntenos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que hacen específicamente en este curso? Este es el curso de tapicería, de formación profesional que pertenece a la Escuela Técnica Nº 1 de Rosario del Tala. Ajá, reposera. ¿Las sillas qué hacen? ¿Las tapizan directamente? ¿Las hacen desde cero? ¿Cómo es el trabajo? Las sillas se arranca desde cero, se le cambia toda la goma, se le pone la cuerina nueva. Igual, estos sillones, este sillón que está acá, aquel sillón que está allá también lo arrancaron de cero con la madera, pusieron resorte y ahora lo están tapizando. Lo trajimos así como está para que la gente vea cómo es el proceso, cómo se está haciendo. ¿Y cuántas etapas lleva el curso, digamos, cuánto dura para que la gente, bueno, desde el comienzo hasta tenga un proceso, hasta la finalización? ¿Qué tiempo tiene el curso y, bueno, cuánta gente está participando en estos momentos? Y en este momento están participando 30 alumnos que tengo acá y el curso dura hasta diciembre, en diciembre se termina el curso y son 400 horas reloj. Han hecho almohadones, están todos muy contentos con el curso. ¿A dónde están funcionando? En qué lugar es la escuela electrónica número 79. Ahí estamos, estamos dando el curso, estamos lunes y martes, 19 a 23 horas. Perfecto. ¿Alguien todavía, bueno, le hago una consulta, ¿todavía hay cupos o los cupos ya están cerrados? No, ya está, ya está. Hasta el año que viene ya está todo cerrado, pero el año que viene los esperamos para que el que quiera ingresar al curso se pueda anotar. Igual, quedaron mucha gente afuera este año, pues tomé un cupo de 30 personas más o menos porque después ya se me hace imposible para dictarles. Pero no, están todos muy contentos con el curso y van bien. Bueno, Franco, muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Estamos con Gisela, Paola, cuéntanos qué representan, qué institución representan y qué estaban vendiendo. Nosotros estamos para Patín, que representamos a Ramsar. Y bueno, la idea era presentarnos para recaudar fondos, para las competencias, para lo que sea necesario, para armar botiquín, porque somos privados, o sea, dependemos de nosotros. Bueno, la idea era, estamos tratando de conseguir poder patinar en la Escuela 91, bueno, pero por el tema de, estamos ahora en Defensores. Representamos a Ramsar, pero patinamos en Defensores. Lo que le está faltando hoy, o sea, justamente es el lugar. Un buen salón, sí. Bueno, sí, por ahí lo vemos cuando estaban en la Escuela 91, por ahí. Bueno, qué es lo que hacen, salen a competir siempre afuera, pero anualmente hacen una presentación acá, ¿no? Una vez al año, o sea, a fin de año, las chicas exponen todo. El tema es que este año no vamos a poder, por el tema del salón, Defensores es muy chico. Mediante no tengamos salón. Claro, es muy chico. Entonces, bueno, por ahora, el fin de semana pasado fuimos a Colón, y bueno, y hoy justo una de las chicas está compitiendo, Guadalupe, en un torneo. En un torneo. Bueno, ¿y cómo le fue con la venta? ¿Qué es lo que tenían a la venta? Cuéntenos. Teníamos de todo tipo de masas dulces y excelentes, porque ya a esta altura no nos queda casi nada. Bueno, lo bueno que estamos recorriendo los stands, que muchas personas han vendido lo que han tenido, así que bueno, ha ido bien. Sí, sí. Perfecto, gracias a Dios, re bien. El día hermoso. Bueno, bueno. Chicas, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Estamos con la gente de Cosecha del Tala. Felicitaciones, en este caso te encontramos, Gustavito, acá, mostrando el producto, contarnos de qué se trata. A pesar de que te conocemos, contarle al público de qué se trata Cosecha del Tala. Muy bien, aquí estamos en representación de nuestra cooperativa. Estamos promoviendo, estamos dando a conocer aquí a la gente este producto, muy sano, muy natural. Estamos distribuyéndolo aquí en todos los negocios de vaso a el vaso y bueno, estamos presentes para que la gente lo pueda degustar, lo pueda conocer. Bien, vos decías que este producto se está distribuyendo y nosotros sabemos que se está distribuyendo en toda la zona. Hoy aquel que está del otro lado, algún particular o algún negocio que lo quiera conseguir, ¿cómo hace? Hay un lugar, hay un teléfono, ¿cómo hace para conseguirlo? Sí, es muy importante saberlo. Hay gente, distribuidoras, amigos de aquí, de la localidad, que lo están teniendo el producto, que lo están llevando a distintos lugares. Así es. Bueno, la verdad que felicitaciones. ¿Es la primera vez que estás en una stand así del cumpleaños a Zailuazo? Sí, sí, la primera vez, así que estamos rompiendo el hielo. Y bueno, otra cosita que por ahí les quería agregar, quería mostrarles que esto es un proceso, si bien por ahí tengo otros que están un poquito más azucarados, es un proceso natural que se está dando en la miel, esto se llama azucramiento o cristalización, esto significa que es una miel pura. Perfecto. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Hola, María, ¿cómo está? Bueno, nuevamente la encontramos en este caso, bueno, en el cumpleaños a Zailuazo, cuéntenos qué es lo que está mostrando, qué es lo que están vendiendo, bueno, nos cuenta. Hola, buenas tardes a todos. Sí, sí, de vuelta acá, eso es lo que estábamos esperando, mostrar un poco todo el trabajo realizado hasta ahora, como te conté la otra vez, este curso de diseño de diseño de calzado, dependemos de la escuela técnica Rosario del Tala, y en este caso estamos mostrando ya partes terminadas de todo el proceso de pantuflas. Porque ya después de las vacaciones de julio arrancamos con el segundo módulo, que es el de alpargatas. Y a la vez veo que tienen cosas para, han puesto cosas para vender. Bueno, aprovechamos a hacer una pequeña venta porque para recaudar un poco más de fondo, justamente para comprar los materiales para empezar con el tema de alpargatas. Bien, bueno, ¿y cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido la aceptación de la gente que va pasando por acá? Les encanta todo, yo estoy chocho, los alumnos están muy chochos, la venta también va muy bien, gracias a Dios. Y lo más importante era mostrar, mostrar en qué consiste el curso y ya invitar a la gente, quien quiera hacer este curso, o el de reparación de calzados que voy a dar el año que viene. Bueno María, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias.